Ya no mientas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de la página Feriando Show 3. Mi nombre es Fernando y sin nada más que decir, ¡comenzamos! Ya, producciones, empezamos. Sí, ya estamos. Así que el día de hoy les traigo el video titulado Las reacciones De Limón Bien, así que vamos a hablar de los limones. Los limones aquellos que se usan para darle sabor a la comida, para las ensaladas, o también la mayoría lo utilizamos para hacer limonada. Por supuesto, el día de hoy no vamos a hablar respecto a este tema, sino que vamos a ver las reacciones, los tipos de personas, cómo reaccionan al comerse un limón. Y así que vamos con la número 1. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!